Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz, bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es El Mango Ataulfo, Mi Chef. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de transmitir para ustedes un espacio dedicado a la gastronomía nacional con un tema muy, muy interesante, El Mango Ataulfo, y quiero darle la bienvenida al Chef Julio César Ordaz. ¿Qué tal, Chef? Pues gusto saludarte, también al mismo tiempo saludar a todos nuestros radioescuchas. Bueno, sabemos que, por ende, El Mango es nativo de lo que es la India, este país también bastante, bastante importante en nuestra gastronomía. Años más tarde pasa a lo que es Portugal, y bueno, Portugal lo trae al país de Brasil en América Latina, y de Brasil se esparce por toda América Latina, ¿no? Una breve historia del Mango Ataulfo. Hablando específicamente del Mango Ataulfo, fíjate que hay ahí una situación muy curiosa. En 1963 se realizan investigaciones sobre el mango del Soconusco, y se detectan cinco árboles, fíjate nada más bien poquito, cinco árboles de esta variedad, ¿no? Que después, bueno, tiene el nombre del Mango Ataulfo en una finca de Tapachula, precisamente propiedad del señor Ataulfo Morales Gordillo. De ahí, pues bueno, viene su nombre, ¿no? Y afortunadamente creo que su nombre va a quedar inmortalizado, y eso es muy bueno. Y mira, se hicieron estos estudios, estos análisis, y se recolectaron algunas varetas y yemas de estas plantas, y después fueron propagadas por todo el Soconusco, entonces encontramos ya actualmente una gran extensión territorial donde se cultiva esta planta, ¿no? Y afortunadamente también es un elemento, un ingrediente que tiene denominación de origen junto con el café chapaneco. Así es que no solamente sabe rico, no solamente es un producto que tiene cualidades muy importantes, muy interesantes en cuanto a la culinaria se refiere, sino que también, pues bueno, va a estar protegido por la denominación de origen. Mucha gente cree que el mango se puede consumir solo en dulce o en agua, pero cabe mencionar aquí que también el mango puede usarse en preparaciones saladas. El mango va muy bien con las aves, por ejemplo, hacer una especie de pico de gallo con mango, lógicamente picado, posteriormente, bueno, se le agrega cebolla, cilantro, chile serrano o bien habanero. Esto con un poquito de sal y limón queda bastante bien y lo pueden acompañar con este pollo que va, bueno, a mi parecer, muy, muy a gusto, ¿no? Así es, la mayoría de las personas conciben el consumo del mango solo para postres o para preparaciones dulces, pero en realidad funciona muy bien, por ejemplo, con pescados, con mariscos y con crustáceos. Yo por ahí he hecho, y no me dejarás mentir, pero los mangos, que diga, los camarones con una salsa de mango quedan, pero increíbles. ¿Y tú sabes dónde se cultiva el mango ataulfo? El fruto se desarrolla en climas cálido, húmedo y un cálido subhúmedo y esto es lo que permite su mejor aceptación. Lo que viene siendo la zona del Soconusco tiene el clima adecuado para poder cultivar este mango de ataulfo, ¿no? Se cultivan alrededor de 15 mil hectáreas en los municipios chiapanecos de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtlachico, Tapachula, Mazatán, Cuehuetán, Tuzantán, Huistla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua y Acapetagua. Acapetagua, sí. Y se produce alrededor de 176 mil toneladas anuales, ¿no? Así es. Que es una cantidad, pues, bastante importante. Y aquí, como dato curioso, cada árbol en un promedio es algo muy chistoso, ¿no? Porque sí se maneja una gran cantidad de toneladas de mango, pero como, repito, dato curioso, el mango, el árbol como tal, da un promedio de 100 frutos al año. Además de todo esto, hay ciertas características organolépticas, ¿no? Esto quiere decir lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos. Entonces, ¿qué características presenta el mango, mi chef? Bueno, las características son muy sencillas. Por ejemplo, podemos citar la más importante, que es la que consumimos. La pulpa suele ser dulce, baja en fibra, tiene una jugosidad bastante importante. Y algo también curioso es mantecosa, tiene una suntuosidad como a mantequilla. Es baja en acidez y de aroma intenso. Puede conservar su sabor incluso después de su madurez. Esto quiere decir que una vez maduro, pueden pasar algunos días y puede conservar todavía su sabor al 100%. El hueso también se ve un poco gelatinoso, pero aún así, la carne o la pulpa puede conservar todo su sabor y todo su aroma, mi chef. Sí, es un mango que tiene muy buenas características, ya empezando inclusive en un proceso de sobremaduración, ¿no? Y bueno, pues son de las bondades que tiene precisamente el mango. ¿Y qué te parece si te platico un poco de las propiedades nutricionales del mango? No es aconsejable para las personas que tienen gastritis o úlcera, úlcera gástrica, ni tampoco en cuadros de diarrea. Eso van a hacer que obviamente el estómago se irrite más y eso no queremos, ¿no? Pero mira, el mango es bajo en calorías, o sea, para todas las personas que están a dieta y ya sabes, ¿no? Que cuidan pues su figura, etcétera, etcétera. Es muy bueno, tiene muy bajas calorías. Además, aporta al organismo antioxidantes, ¿sí? Obviamente los antioxidantes pues va a ser precisamente lo que va a combatir los estragos de la edad, ¿no? Las arruguitas, la cuestión de las uñas, así es que a consumir mango, ¿no? Porque eso evita que te hagas viejito antes de tiempo. Tiene vitamina C, la vitamina C casi siempre nosotros la concebimos en cítricos, ¿no? En el limón, en la naranja, pero también el mango tiene vitamina C, tiene vitamina B5, proporciona una buena cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos, como quieran llamarle, y también te va a ayudar a detener problemas en la epidermis, o sea que realmente es una chulada, ¿no? Y aparte de ser rico, delicioso y dulce, también sabemos todas las partes proporcionales y nutricionales que nos puede otorgar este mango, ¿no? Recomendaciones y buen provecho. Bueno, una de las recomendaciones que yo le doy a nuestros radioescuchas es que, bueno, consuman el mango autaulfo en cualquier forma que les guste un poco más. Podría ser en agua, en preparaciones tanto como dulces, como saladas, pueden realizar helados, pueden hacer compotas. Bien, en preparaciones saladas, habíamos comentado una especie de pico de gallo con este producto. Y bueno, consuman el mango, y cabe mencionar aquí, y es algo que también recalcar, que bueno, si nosotros consumimos este mango, pues como lo comentabas el programa pasado, nuestra economía pues crece, ¿no? Ya que, bueno, aquí como dato curioso, Estados Unidos consume mucho, mucho mango autaulfo, ¿no? Eso quiere decir que nos hace cada día más importantes en esta producción, y bueno, ¿qué más si tenemos denominación de origen y está en nuestro estado? La receta del día de hoy es... Pero bueno, ¿qué te parece si ya para cerrar con broche de oro nos dices una recetita así como que en forma de mango? Aparte me parece que traes una receta ahí con tintes bastante afrancesados, ¿no? Como es tu estilo. Entonces no sé si podamos culminar precisamente con la receta, Michel. Claro, la receta es parfait, vamos a necesitar 200 gramos de azúcar, 2 cucharadas de agua, una pieza de huevo entero, 5 piezas de yema de huevo, 400 mililitros de crema batida, y 250 mililitros de puré de mango. Procedimiento, habrá que realizar un jarabe con el azúcar y el agua a fuego lento, batir los huevos e incorporar el almíbar, bueno, posteriormente habrá que mezclar la crema batida, puré de mango, agregárselo al jarabe y posteriormente refrigerarlo alrededor de unas 3 o 4 horas como mínimo. Y después, bueno, a degustarlo, lo podrían decorar tal vez con una cerecita, una hojita de limón, creo que iría bastante bien. Y pues bueno, muchas gracias mi chef por esa receta, creo que es muy buena, muy rica, yo ya la he probado, esa que haces tú te queda muy bien. Así es que bueno, por nuestra parte ha sido todo, yo fui Marco Antonio Toledo. Y su servidor, el chef Julio César Ordaz. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.